estamos con patricia márquez médica rehabilitadora de hospitales universitario san roque que tal hola buenas tardes buenos días una pregunta que todos los golfistas tienen y les pasa les sucede hablamos de la epigondelitis o codo del golfista cuéntanos un poco más sobre esto pues la verdad que la pitocleitis o comúnmente conocida como codo del golfista se caracteriza por unos movimientos repetitivos que sufre la flexión de la muñeca en pronación con flexión forzada en valgo del codo que es debido a la maniobra del swing la maniobra del swing es unilateral y de movimientos repetitivos a lo largo de todo el juego con lo cual tenemos que tener prestar especial atención a la hora de jugar que tengamos una vida una buena biomecánica por ejemplo la pitocleitis se caracteriza por dolor en la cara interna del codo que irradia hacia la muñeca por el antebrazo y provoca en algunas ocasiones contractura de la musculatura y llegamos a tener hasta parestesias o hormigueos en los dedos de ahí la importancia es que ya en cualquier práctica deportiva pero principalmente en el golf llevemos a cabo un buen calentamiento y elongación de esta musculatura que interviene y se inserta en la pitoclea para ello la clínica fundamental es lo que nos va a dar el diagnóstico aunque en algunos momentos pues solicitamos algunas pruebas como pueden ser o una radiografía o una ecografía por si existen ciertas calcificaciones en la inserción del tendón y tenemos que modificar un poco el tratamiento que llevamos a rehabilitación estupendo bueno y entonces a dónde vamos ahora pues una vez que lo valoramos en consulta y realizamos una correcta exploración física y con las pruebas complementarias si hay que pedirlas o no lo derivamos ya lo que es el servicio de fisioterapia con el tratamiento pautado que ya en este caso mi compañera Sara la fisioterapeuta deportiva de hospitales san roque les va a explicar estupendo pues vámonos con ella gracias bueno estamos con sara pérez fisio deportiva de hospitales universitarios san roque y nos ha mandado patricia márquez que nos ha remitido a tus manos para curarnos esta epicondiolitis o también conocida como el codo del gorfista que tal cuéntanos hola buenas tardes pues muy bien para primeramente cuando venga un paciente a nuestra consulta pues le haríamos una valoración aparte de la que le ha hecho la doctora para comprobar sus rangos de movimiento y limitaciones a partir de eso diseñaremos un protocolo específicamente para el paciente en el que encontraremos las cargas del ejercicio y aparte de ello también podemos utilizar otras tres veces complementarias que son más pasivas como pueden ser la punción seca las ondas de choque eletroterapia ultrasonido etcétera que ejercicio nos puedes recomendar por ejemplo previo a jugar y posterior pues principalmente recomendaría hacer extensiones de la muñeca tanto del codo sobre todo también pronaciones vale para el calentamiento y los mismos ejercicios podemos hacerlo después como un estiramiento en un estiramiento después posterior haríamos aquí y mantendríamos también las rotas las pronaciones estupendo bueno vamos a conocer cómo sería tu trabajo directamente en el trabajo de un codo te parece vale aquí tenemos a nuestra paciente con un codo de golfista palparemos la zona si presenta dolor en la zona relajante eso es y realizaremos unas pequeñas palpaciones en la zona para notar si tiene algún punto gatillo molestia en la zona dolor local vale y luego una vez que paramos esto haríamos una descarga de la zona y también utilizaremos las ondas de choque perfecto vamos a ver las ondas de choque perfecto vale pues este tipo de terapia ayuda a la regeneración del tejido y a disminuir el dolor de la paciente se harán pequeños barridos de la zona sobre todo en la zona del dolor y también dirigiremos el aparato hacia la zona de la musculatura extensora estupendo bueno está claro que tenemos que venir primero a un médico rehabilitador y por supuesto a un fisioterapia en este caso una fisioterapia deportiva pues para curarnos sobre todo de esta lesión que muchos jugadores de golf y hablamos del codo del golfista la epicondilitis la llamada epicondilitis y así es pues que vengan por aquí a rehabilitación les esperamos